Porque dice así, el yerberito llegó Llegó Traigo yerbasitas pa' la garganta Traigo paisigo pa' la hinchazón Traigo abrecaminos pa' tu destino Y traigo la rueda pa' el que soy ruta También traigo albaca pa' la gente fleca El alapazote para los brotes Y el vetribe para el que no ve Y con esa hierba se case usted ¡Vamos arriba! Traigo yerbasitas pa' la garganta Traigo paisigo pa' la hinchazón Traigo abrecaminos pa' tu destino Y traigo la rueda pa' el que soy ruta También traigo albaca pa' la gente fleca Sabrina que da el alapazote para los brotes Y el vetribe para el que no ve Y con esa hierba se case usted ¡Rico yerbero, yerbero! Y el vetribe para el que se sase usted Y el vetribe para el que no ve También traigo a la garganta Y el vetribe para el que soy ruta Y con esa hierba se case usted Llévate la rueda, llévate la rueda, chica, pa'l que estornudar. Y con esa hierba, se casaste. Que tu marido vuelva y se vaya, ponle de abajo y acá, un bracito de vestibular. Y con esa hierba, se casaste. Y el dulce del alma, con palos de camión, el dedé. Y con esa hierba, se casaste. Mira qué rico y qué sabor, y el herbero de corazón. Eso. Y con esa hierba, se casaste. Mira qué rico y qué sabor, y con esa hierba, se casaste. Llévate la rueda, llévate la rueda, chica, pa'l que estornudar. Y con esa hierba, se casaste. También te traigo caísimo, pa' que quita la hinchazón. Y con esa hierba, se casaste. Y con esa hierba, se casaste. Y con esa hierba, se casaste. De debajo de la cama, un bracito de vestibular, pa' que vaya y se venga, seguro. Y con esa hierba, se casaste. Y con esa hierba, se casaste. Y con esa hierba, se casaste. Mira que venga el herbero, se casaste. Se casaste. Pa' que te cure, pa' que te cure los males. Se casaste. Se casaste. Lo que es la vida, yo te voy a dar. Se casaste. Con una hierba pa' gozar. Se casaste. Se va el herbero, se va. Se casaste. De debajo de la cama, un bracito de vestibular, se casaste.